Estos son los titulares en hora 22 Choque múltiple mantuvo cortado tránsito en Puente Presidente Ibáñez en horas de la tarde de ayer Con presencia del Director Nacional se inauguró ayer nuevas dependencias del Servicio Médico Legal en Puerto Aiceo Dos años de cárcel ha imputado por agresión a mujer con vaso roto provocándoles heridas cortantes En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aiceo, hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos, comenzamos a revisar las informaciones saludando a nuestros amigos televidentes Del Canal 11 de Puerto Aiceo, Canal 38 en Puerto Cisnes Y a quienes nos ven en nuestra señal online, canal11aicen.cl Día martes, ya 17 de marzo de este año 2015 Vamos de inmediato a revisar informaciones Un choque múltiple mantuvo cortado el tránsito a la tarde de ayer en el Puente Presidente Ibáñez Los detalles de este accidente de tránsito pasamos a revisar a continuación Alrededor de las 5 de la tarde hubo un accidente donde tres vehículos colisionaron Por una maniobra de un freno repentino Un vehículo venía detrás, trató de esquivarlo Y se pidió de frente con otro que venía en el sentido contrario Ya ocasionándose el accidente de forma frontal Y participando tres personas, tres vehículos, tres personas con lesiones leas ¿Solamente nadie? ¿Ninguno trasladado al centro de extensión de Coyhaique? No, ninguno ¿No tiene el presente? No, 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 ninguno, solamente hay 100 Bueno, quizás esto permita ser más responsable de la conducción Sí, efectivamente Por el tránsito a ese uno se encuentra con tacos Sobre todo en el sector del puente Pero uno tiene que mantener como conductor la debida distancia Para poder tener el tiempo suficiente para evitar este tipo de situaciones ¿La concentración también es importante? Sí, siempre atento a la conducción del tránsito y a las señales Con presencia del director nacional se inauguró oficialmente ayer Las nuevas dependencias del servicio médico legal aquí en Puerto Aysén Hoy día estamos dando una señal de que estamos acercando la justicia a las personas Estamos inaugurando esta nueva sede para clínica En la que se van a realizar exámenes de lesiones, de sexología También de salud mental y de toma de muestras Garantizando que las personas van a tener una justicia más cercana El servicio médico legal es una institución que auxilia a la justicia Trabajamos con fiscales, defensorías, con calabineros, con la PDI Con muchas instituciones en la contingencia de emergencia Hemos trabajado en esta misma zona también con capitanía de puerto, con el ejército Es decir, cuando hay catástrofe y desastre nosotros estamos presentes Pero también tenemos que garantizar una atención permanente en otras situaciones Que afectan a personas individualmente Y por eso que para nosotros inaugurar esta sede de clínica es un gran orgullo Nosotros quisiéramos en muchas provincias de Chile Tener una sede tan buena como esta Que va a significar cuadruplicar de 30 metros cuadrados a 120 la superficie Pero también mejorar la atención desde el punto de vista de la dotación que nosotros tenemos Pero sobre todo atender bien a las personas Que se van a sentir en un momento menos ingrato atendiéndose en este lugar Bueno, ahí se ha tenido un exceso, digamos, muy importante, emblemático Y hoy en día esto de alguna forma también ayuda a que Bueno, hay una sensación mucho más positiva en todas las situaciones de herramienta ajena Que vive la sociedad Nosotros estamos al corriente que aquí no solo hubo el tsunami hace un poquito más de 5 años Una situación muy particular También el tema de los suicidios en esta localidad Estamos al corriente también de todos los casos que ameritan Que el servicio médico legal mejore su estructura de tal forma de Mejorar la calidad de la atención, humanizarla cada vez más Y sobre todo un tema de oportunidad de la atención Y eso pasa por tener sedes donde la gente vive Es decir, en este caso, en esta localidad ¿Otro dotación de personal se suma también a...? También a futuro, mayor dotación Vamos a partir por reforzar el área de salud mental muy pronto Y también vamos a cambiar un vehículo que tiene 4 años Normalmente los cambiamos entre 5 y 10 años Tiene 70.000 kilómetros, no vamos a esperar los 200.000 Dadas las condiciones de la geografía de este lugar Es un día muy importante para nosotros De inaugurar nuestra nueva dependencia Una dependencia amplia Donde se va a alojar todo lo que es la parte administrativa De la dirección provincial Así como se va a hacer un espacio para poder realizar périses clínicas Con datación de lesiones principalmente Un buen espacio para la toma de muestras Lo que es el ADN Y también una residencia con óptimas condiciones Para los técnicos tanatólogos Que hacen turnos ellos Y para al mediano plazo poder empezar ya A realizar pericias psicológicas Debido a que la mayoría de las personas que requieren esto Son personas que viven en la provincia Principalmente en la ciudad de Puerto Aysén Así que es algo muy afortunado para nosotros Y para darle un mejor servicio a la comunidad ¿Era un espacio necesario dotar esta comunidad? Por supuesto, tenemos unas dependencias Muy pequeñas en el edificio de servicios públicos Que a pesar de todo Nos manteníamos bien ahí Pero nosotros queremos brindarle un mejor servicio a la comunidad Y encontramos que esto que tenemos ahora es lo ideal Para poder darle un servicio satisfactorio a la gente Y para que, bueno, demostrarle a la gente que somos un servicio abierto también Y para darle más calidez a todas las personas Bueno, sin duda que usted atiende en un momento sensible Claro, son por una parte el servicio a víctimas de delitos, digamos, de lesiones Delitos sexuales Que son momentos muy ruines para las familias Porque son pérdidas grandes También con los deudos de los difuntos Que son temas sensibles Y yo creo que A diferencia de lo que se tenía antes Esto le da un mayor calor a esas personas Y se les da también Para que se sientan más seguras con la atención que nosotros tenemos Y también pueden irse más tranquilas Diferentes reacciones en la comunidad Por rayados en la iglesia catedral de nuestra ciudad Bernardo Quintana, administrador parroquial Manifestó su molestia por estos hechos Bueno, la verdad es que en todas las comunidades de la iglesia católica Ha habido gran indignación Porque sabemos lo difícil que es mantener las iglesias Las capillas de Aysén Con tan pocos recursos económicos que mantenemos Y aún cuando lo de la iglesia catedral Fue un señor de Aysén Que generosamente arregló esa iglesia Que tantos años estaba votada así De cualquier forma Sin duda nosotros tenemos que mantenerla Y ver que hay personas Me imagino que jóvenes Que deben estar con algún desorden mental Para poder hacer esto tan estúpido Podríamos decirlo Que no tiene sentido Entonces, bueno Dios los perdonará Pero realmente para la comunidad Es muy difícil Perdonar una cosa así Que no tiene nombre realmente Y además que no tiene sentido El hecho de rayar por rayar ¿Es un acto vandálico sin duda? Es sin duda un acto vandálico No quiero atribuirlo a que sea gente Que esté en contra de la iglesia Porque aquí satánicos no hay Pero es gente que no piensa Son jóvenes que, como repito Deben tener algún desorden mental Y habría que pensar en ubicarlos Si alguien ha visto a estos jóvenes Que nos digan quiénes son Para ir a conversar con ellos Y ver si llegamos a un acuerdo Que no sigan haciendo tanta maldad Siempre estamos pasando por esos lugares Entonces alguien puede haberlos visto Y le rogaría que se contacten Con la iglesia parroquial Con el padre Joel o conmigo Para saber y ubicar a estos jóvenes Sin ningún ánimo de Demandarlos o meterlos presos Sino que solamente para conversar con ellos Y ver cuáles son sus intenciones Sus verdaderas intenciones Para en el futuro entonces Tener conocimiento de ellos Más de dos años de cárcel Ha imputado que agredió a mujer Con un vaso roto Provocándoles heridas cortantes Estos hechos se registraron En abril del año pasado En una vivienda precisamente Aquí en nuestra ciudad Mayores detalles sobre la sentencia Al imputado nos entrega El fiscal Pedro Poblete Este caso en particular Es una sentencia condenatoria Obtenida ante el Tribunal Oral Penal de Coyhaique Tribunal que condenó A 820 heridas de presidio menor En su grado medio A don Alejandro Esteban Campos Andrade En su calidad de autor De un delito Como indicábamos En un contexto de violencia intrafamiliar Producto del cual Su conviviente resultó Con lesiones de carácter menos grave Las cuales por la aplicación De artículo 400 Son agravadas En virtud de este parentesco En esa oportunidad En el mérito de una convivencia El imputado Bajo los efectos del alcohol Sostuvo una discusión con la víctima A quien agredió Con un vaso De vidrio que estaba roto Realizándole Diversas lesiones de carácter cortante En el cuello Tórax y extremidades Originalmente el Tribunal Dispuso una pena De cumplimiento alternativo La reclusión parcial domiciliaria Nocturna Pero se interpuso Un recurso de apelación Ante la ilustrísima corta Apelaciones de Coyay Que la que en definitiva Revirtió dicha decisión Concediendo entonces Negando lugar A esta concesión del beneficio Y debiendo entonces El imputado cumplir En forma efectiva La pena privativa de libertad Se consiguió una pena De 820 días Que es cercana a los 3 años Superior a los 2 años y medio Y una pena que Conforme a la convicción De la fiscalía Se presentó la apelación Como se indicó Para los efectos De que se cumpliese En forma efectiva Como se pidió Ante el Tribunal Oral En lo penal de Coyay Que no se concedió En su primera oportunidad El senador Antonio Horvat Se refirió sobre el cargo De la presidencia del Senado De su colega El senador Patricio Gócar Bueno yo tengo Una buena impresión De Patricio Gócar De su trabajo legislativo Particularmente En todo lo que ha sido Su larga trayectoria En la protección De los niños Cuando son Violentados Sus derechos humanos Y desde luego En esta elección Yo voté por él Porque creo Que es una persona Que va a tener Que representar mejor Todavía A la región de Aysén Y juntos Podemos hacer muchas cosas Por cada una De las personas De la región Y para vicepresidente Voté por José García A persona que conozco Hace más de 25 años Un muy buen legislador Pero desgraciadamente No logró Los votos necesarios Así que ahora A sacar Aysén adelante Yo creo que es Una gran oportunidad El ocupar cargos De ese rango A nivel nacional Por el bien De Aysén Bueno luego También el senador Antonio Horvat Detalló actividades Realizadas En su semana Distrital Bueno yo quisiera Destacar La primera semana De marzo Y esta semana También Sostuvimos dos reuniones De trabajo Con la ministra De desarrollo social Fernanda Villega Y uno Punto fue tratado A raíz de presentaciones Que me hicieron En la propia región De Aysén Las personas En el sentido De adelantar El bono de calefacción Para aprovechar Cuando están Mejores los precios Para conseguir leña seca Y poderse abastecer En buena forma Lo acogió Esto fue discutido En la ley de presupuesto El año pasado Y lo va a venir A anunciar en persona De hecho Iba a venir la semana pasada Pero lo va a hacer En las próximas semanas Por otro lado Estamos adelantando Con los proyectos Para los adultos mayores Todos los temas De carácter social Particularmente Acá la municipalidad De Aysén Y la concejala Jimena Novoa Han impulsado mucho Un proyecto Para tener un hogar De acogida Y de atención A la tercera edad Y la idea Es hacer algunos ajustes A este proyecto De manera A empezar A hacer la atención Durante el día Con una mayor cobertura Y después Perfeccionar la instancia De acogida De carácter permanente Lo mismo vale Para otras localidades Como Puyuhuapi Y un tercer punto Que hablamos con ella Y acordamos Incluso con el secretario Ministerial de la región Monti De generar una oficina Finalmente De la Corporación Nacional Para el Desarrollo Indígena La CONADI Porque no podemos Estar dependiendo De que todos los trámites Para las personas Que se reconocen Como pueblos originarios Que es del orden De un 20% De nuestra población Tenga que terminar Haciendo sus trámites De no son Entonces aquí Van a hacer un esfuerzo Especial Antes de que se dicte El Ministerio De Asuntos Indígenas De abrir Una oficina De la CONADI En la región de Aysén Y a mi entender Claramente Esa oficina Tiene que estar En Puerto Aysén Porque acá Hay lejos Una mayor preponderancia Real De personas Que son de pueblos originarios O sea no Que vienen de la Araucanía O de la región Del Bido Bido Sino que vienen De acá mismo Son gente Que se reconocen Como por decir Mapuches Del litoral Huilliche Yo creo que existe La etnia De los Chonos Todavía acá En nuestra región Y hay unos poquitos Más al sur De que están en torno A Puerto Edén Como son los Cahuachcas Bueno nosotros Tenemos hartos proyectos Yo en este particular Quisiera destacar Todo lo que significa Por un lado La rebaja del costo De la energía A través de una ley Que permite que nosotros Como consumidores De esta energía Que es carísima De las más caras de Chile Teniendo caídas de agua Por todos lados Se abarate Incluso Nosotros mismos Transformándonos En productores Entran a la cooperativa Ahorran mucha energía Porque hay métodos Para hacer eso Y se le ponen Paneles solares Y los medidores Funcionan al revés Descuentan Lo que nosotros generamos Así que en esta materia Van a ver novedades Porque también tenemos Una fórmula Para que la empresa Eléctrica de Aysén Asuma la distribución Bajo un paraguas mayor Que es AESA Y por lo tanto Los consumidores Compartamos los costos Desde la región Del Bío Bío Los ríos Los lagos Y Aysén Y así la electricidad También pueda bajar En un tercio De lo que hoy en día Se nos cobre Así que en esta materia Tenemos hartas cosas Pero para la próxima entrevista Vamos a dejar todo Lo que se refiere A seguridad ciudadana Nosotros hemos visto Particularmente Con carabineros Acá en Puerto Aysén El buen ejemplo De lo que significan Las policías comunitarias Y en la condición De ser miembro De la Comisión De Seguridad Ciudadana Vamos a mejorar Gendarmería Hacerlo más eficiente Más rehabilitador Y también Más prevención A través de este ejemplo Que hacen por ejemplo Las policías comunitarias